Hola, hola a todos mis queridos y apreciados suscriptores. Una vez más, sean nuevamente bienvenidos. Su canal, Farándula TV, les desea una muy feliz Navidad. Noticia de última hora, el artista compartió imágenes a sus seguidores de cómo disfrutó la Navidad al lado de sus cuatro pequeños. El cantante Jesse Uribe, que al parecer ya poco esconde su romance con la artista Paola Jara, luego de que se les viera besándose en público, no pasó junto a ella la Navidad, sino al lado de su ex esposa Sandra Barrios y sus cuatro hijos. A través de sus historias en Instagram, el artista compartió varias imágenes de la Nochebuena, en la que estuvo disfrutando de sus cuatro pequeños, y en las que en algunos momentos en las grabaciones aparecía su expareja Sandra. En los videos mostró el momento en que llegó el Papá Noel a darle los regalos a los niños, quienes fueron sorprendidos con cuatrimotos de juguetes, con diseños de algunos superhéroes como Spiderman. En la grabación se pudo ver que también estuvieron acompañados por sus amigos y familiares más cercanos. Por su parte, ambos compartieron una fotografía similar, pero individual, junto a sus hijos al lado del árbol de Navidad, en donde dejaron diferentes reflexiones. El regalo más hermoso, Feliz Navidad, los amo, escribió el intérprete de Dulce Pecado en la descripción de la publicación. Mientras ella, Sandra, agregó, Una Feliz Navidad les desea mi familia, y personalmente le doy gracias a Dios y a todas aquellas personas que de una a otra manera se han convertido en mis amigos a través de este medio. Y continuó diciendo, Este ha sido un año de grandes cambios, y todos y cada uno de ustedes han sido un pilar fundamental en mi crecimiento personal y espiritual. Dios los bendiga y que sean muy felices al lado de sus familias. Y tú, ¿qué opinas acerca de esta bella reflexión, estimado público? Déjanos saber tu comentario acerca de este tema. Y recuerda, dale click y suscríbete a nuestro canal para más videos.